Sí, efectivamente tuvo participación la policía debido al llamado telefónico al 101, la solicitó en el domicilio en calle Corriente 1250, donde el personal policial, una vez hecho presente en el lugar, constata la vericidad del llamado, encontrando a una persona descompuesta y la ambulancia del SEM presente, donde el médico a cargo constata el deceso de esta persona previo a haberle hecho reanimaciones con resultado negativo. Se pone en conocimiento la Fiscalía de Río Segundo, donde ordena la participación del gabinete forense de la Policía Judicial de Córdoba, que se hizo presente aproximadamente a la 1 de la mañana, con el traslado de esta persona a la morgue. El hombre es una persona mayor, de 49 años, que supuestamente se broncoaspiró, no tenemos más conocimiento del porqué de esta broncoaspiración, eso lo va a determinar la correspondiente autopsia que va a realizar la Policía Judicial. Estaba caratulado como de teología dudosa porque es común que se proceda de esta manera. Exactamente, se caratula la muerte de teología dudosa a raíz de que el fallecimiento se produce en la vivienda particular de la persona y obviamente esta persona convive con otros semejantes, o sea, por esa circunstancia siempre es caratulado como muerte de teología dudosa. Esto no quiere decir que haya habido un hecho fatídico entre la relación, pero bueno, eso lo determinan las pericias y las autopsia de Policía Judicial. ¿Qué otra intervención tuvo durante el fin de semana, este fin de semana a largo, la policía con hechos que haya habido y que ustedes hayan tenido que intervenir? Bueno, en cuanto a hechos graves, hemos tenido un accidente de tránsito el día sábado, donde en calle Jerónimo del Barco, en intersección con una oispo ferreira, una motocicleta 200 cilindradas, conducida por un menor de 15 años, acompañado por otro menor de la misma edad, atropellan a un transédunte de 84 años. Esta persona, a raíz del golpe, a posterior fallece en un nosocomio de la ciudad de Córdoba. Asimismo, se interviñó de oficio en el lugar, al momento del accidente, donde se pone en conocimiento al juzgado de menores, debido a que el hecho fue ocasionado por menores. Este sumario, en la fecha, se encuentra caratulado al momento como misión culposo y esperando directivas nuevamente del juzgado de menores. Lamentable hecho, para dejar acolación a los familiares de todos los ciudadanos que poseen menores en domicilio, adolescentes, de que la conducción de menores está penada en las normas de tránsito y bueno, que tomemos los recaudos necesarios para evitar estos tipos de hechos. Comisario, sabemos que ha habido otros hechos delictivos, sobre todo algunos robos que no han sido, donde no intervino la policía porque no se han realizado las denuncias. Sí, he tomado conocimiento en la fecha, debido a que ayer estuve de Franco de Servicio, estuve el domingo de turno en la departamental de Río Segundo, y que en las redes sociales publican algunos hechos delictivos que en esta dependencia no hemos tomado conocimiento a raíz de que los damnificados nunca se han hecho presentes, bueno, dejándolos invitados por este medio a que se apersonen en la dependencia policial para que hagamos el acto judicial correspondiente y podamos llevar una investigación del hecho para no entrar en ese ir y venir de que no se toman las denuncias en esta dependencia. Yo lo hago público para que estas personas lo hagan como corresponde ante el área judicial y demos participación a la Fiscalía para que el Gabinete de Investigaciones de esta dependencia pueda trabajar en ello. ¿En el área de espectáculos públicos del fin de semana? Bueno, tuvimos un fin de semana bastante móvido en cuanto a eventos públicos. Se continuó con el control de entradas en los eventos del día miércoles y el día sábado. Quiero hacer público que una gran concurrencia, un porcentaje amplio de estos chicos concurrieron con su documento en mano, que es lo que se está buscando. Que los adolescentes comiencen a salir con su documento de identidad y hacerles conocer que el documento de identidad no es únicamente para ingresar un boliche. La importancia de llevar el documento encima es que la persona está identificada en todo momento, así sea para un control policial o cuando ocurren estos accidentes y la persona se encuentra inconsciente en el lugar, la policía debe comunicar a sus progenitores o conocidos para asistirlo y así también que llegue a hacer falta sangre en caso de urgencia. Todos esos datos se encuentran impresos en el documento de identidad. Y bueno, no es solamente para el ingreso a un boliche el documento, lo tienen que tener permanentemente en su bolsillo para que podamos trabajar rápidamente en caso de urgencia. Volviendo al tema de este accidente que protagonizó este menor, ¿el menor ha sido puesto en custodia de los padres o el juzgado de menores lo ha asignado a algún instituto? ¿Cuál es la situación del menor que conducía la moto? Tengo conocimiento que el menor todavía se encuentra en su domicilio a raíz de que se fue dado de alta, pero debe permanecer en el domicilio por lesiones ocasionadas en el accidente, también resultó lesionado. Y bueno, se procede de igual manera si fuera un mayor o un menor. La responsabilidad en un accidente, si lleva un tercero transportado el vehículo, es responsable el conductor de esa persona transportada o, en este caso, de la persona atropellada. En este caso se dio que fue con un peatón y no con otro vehículo. Pero las imputaciones en los accidentes de tránsito son culposas. La culposa, en diferencia con el dolo, que lo culposo significa que no hay intención de realizar tal maniobra o ocasionar tal hecho. En lo doloso sí, ya ahí es una imputación grave que trae a colación, bueno, para la persona le trae antecedentes penales con más problemas que a una persona que tiene un antecedente culposo. ¿Algún otro tipo de actividad tuvo en lo que respecta a violencia familiar, violencia de género? Bueno, en tema de violencia de género, como es común en esta dependencia, toda la semana tenemos denuncias de violencia de género. En este fin de semana hemos tenido algunas violencias recíprocas de ambas partes, donde terminaron las partes imputadas con restricción de acercamiento. Y bueno, creo que ese sumario, bueno, estas personas después de venir a denunciar y terminar con los dedos pintados a raíz de una imputación, recapacitan o no vuelven con la pareja o abren su camino cada uno por su parte. En cuanto a hecho gravísimo de ley de violencia de género, hemos tenido internada en este nosocomio una ciudadana de la localidad de Pilar, donde en el domicilio después del hecho, el padrastro de esta mujer terminó suicidándose y bueno, un acto lamentable en cuanto a hechos de violencia de género. Esto depende de la dependencia de Pilar, ¿no? Exactamente, es un sumario, un acto que lleva a la comisaría de Pilar debido a que el hecho fue ocurrido en esa ciudad. ¡Gracias!